Nos llega a nuestro WhatsApp un video que tan solo pasó hace minutos donde fue herido Braulio Fogón en una situación con el Intran y DGC y el ejército que lo pararon. Vamos a ver, si pueden enderezar el video, lo que sucedió. ¡Gracias! ¡Vale! Todo eso hay, mire. Señores. Señores. Bueno. ¿Qué habrá pasado? No, no, lo que siempre pasa en este país no puedo preguntar qué es lo que está pasando. Un bruto que hay. Señor, miren, cuando usted consigue el auge, voy a dar un consejo para todo el mundo. Sí, pero ya le vienen de abuso ahí, tú sabes. No, porque ellos pueden dar. Sí, pero... Pero espera, te déjame decirte, te déjame decirte, te déjame decirte. No, lo había matado en Nueva York, para que tenga una idea. Pero está desarmado. No, pero de una vez, tú hiciste así, no move, y te moviste, te he muerto ahí mismo. Tú no sabes que es así. Es así. O pregunta, porque tiene muchísimos amigos en Nueva York, si lo mandan a parar y usted se pasó y no le levanta la mano y la levantó, le meten cinco tiros y no pasó nada. Entonces, voy a hablar de ambas partes, porque por eso que a veces me tienen mala voluntad, lo dije ese día aquí, porque yo lo ataco mucho. Yo voy a hablar del artista ahora mismo. Braulio Fogón todavía para mí es un artista sólido, aunque no esté pegado. ¿Qué hace el artista discutiendo con un policía? Claro. Donde tiene un equipo de trabajo. ¿Eh? El primer error, número uno ese. Y si lo vio ha matado ese guardia, le dio un cartuchazo. No, tirándole la copeta, le zafo un tiro, como mataron a uno de la romana. Entonces, si usted tiene un equipo de trabajo, Braulio Fogón, no caiga gente de más, ok, está bien, no me hable con el artista, hable conmigo, póngame la multa a mí y véala ahí. Porque usted está manejando dinero. Claro. Tienen mucho dinero ellos. Yo soy el representante de una multa que hay que poner, porque yo no puedo creer que Braulio Fogón estaba manejando. No, quédese mi ahí, lo tranco yo, lo tranco en la guagua, quédese ahí, no se me apegue. Dígame oficial. Ah, ok, usted no tiene la razón, yo le voy a dar porque tenemos un compromiso, tenemos que ir, yo le voy a dar mi documento para que usted proceda en ponerme esa multa. Eso es el manejador que tiene que hacer eso. Exacto. Si son gente que tienen dos dedos de frente. Nunca permita que tu producto, porque un artista es un producto, se arriesga a discutir que se apegue un vehículo. ¿Tú crees que si le paran a Toño Rosario, Toño Rosario se va a apiar? No, no, no. Fernando Villalona se va a apiar a discutir con él, amé. Hay una persona que es la que enfrenta eso. Sea el manejador, sea un hermano, sea un manager, lo que sea. Deme un segundo, Bravio, quédate bien arriba. Deme un segundo, dígame qué es lo que está pasando. No, no, que venía muy rápido. Mire, mi licencia y mire mi documento. Póngame eso a mí. Que estamos tarde, tenemos que ir a un programa con el artista. Camila no se me puede apiar del vehículo, porque vamos para una entrevista. Tenga, proceda, póngame la multa. Ah, no, que hay que ir a ese con el vehículo. Un artista nunca anda en un vehículo. Pues está bien, yo me voy a quedar para que ellos puedan sacar el producto suyo, el que le está dando dinero, sacarlo del problema. Vea cómo partiene ese muchacho ahí. Se ve que no tiene manejo. Mire, manoteando oficiales. ¿Tú entiendes? Ya ellos están presos. Presos y dados. Y cuando llega el cuartel, ¿qué pasó? Multado también. En el camino, es atabaneado que van toditos. ¿Tú me entiendes? Nosotros debemos prestarles respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque si a usted lo matan, se va a quedar muerto. Lamentablemente estamos en un país que aquí el que tiene un uniforme es el que se la sabe. Usted evita eso. Evitar. Evitar. No la pastilla, no. Evitar el problema. Eso es lo que hay que hacer. Si ustedes andan conmigo, hay que... Ah, no, no, espérense. Yo resuelvo. Vaya, ustedes sigan, que yo voy a resolver esto aquí con los oficiales. Y ya. Tiene que pedirle paciencia a Dios, que ande con un artista. Vea que un swing le hizo él con la copeta. Lo partió. Braulio Fogón. ¿Qué ejemplo va a ir a Braulio Fogón? Aunque él tenga la razón. Porque no se puede luchar con esa gente. Una, porque no están preparados aquí los oficiales, la mayoría. No están preparados para hablar. El ejército... Están preparados para dialogar en un problema. Para sanar un problema. Lo alteran. No, dio una vez. Y no fue... Cuando vienen a ver, son del SUTRAN. Que no es del ejército directamente. Sí, yo creo que son del SUTRAN. Porque es con una copeta y los fusiles que usan. ¿Tú me entiendes? Entonces, de ambas partes hay problemas. Debemos nosotros evitar choque con las autoridades. La gente que está en el medio, la gente que está en la palestra pública debe evitar eso. Que haya un personal para eso. Que haya un agente que resuelva. El día que Dios me dé un chiste de fama, me da hasta un abogado, caigo, para cualquier cosita. ¿Tú entiendes? Mira el problema ahí. Esperemos que esto no se pase a mayores. Es mi opinión sobre esta primicia que acabamos de dar aquí de Braulio Fogón. Bueno, ahí está. Está fuerte la situación. Pero realmente, como dice Néstor, hubo falla de ambas partes. Tanto de las autoridades que nunca han sabido controlar y manejar una situación cuando el ciudadano se la enfrenta. Y en segundo lugar, también Braulio como artista y como persona, sacándolo que era artista que tampoco supo comportarse y estar a la medida. A pesar de cómo haya empezado la situación, que es la que no sabemos cómo inició, qué fue. Sí, fue que la autoridad le dijo algo a Braulio, Braulio le dijo algo a la autoridad. Pero independientemente de todo, ambas partes estuvieron mal. Estoy muy de acuerdo con todas las partes y detalles que mencionaban esto. Porque realmente es así. Y es algo que venimos viendo mucho. Y hemos hablado mucho también aquí en el programa sobre eso. Los abusos de las autoridades hacia la población y viceversa. Que es que debemos de manejar. Y lastimosamente, como dicen, ya él consiguió lo que iba a pasar, que era que terminó golpeado y preso. Y ahora más adelante vamos a estar pendientes a ver su manager, lo que estaban ahí. ¿Cuál es la versión oficial de qué fue lo que sucedió? Lo cual ha mérito esta disputa entre las autoridades y Braulio. Claro, claro. Vamos a parar la información de esto que pasó para debatir el tema ya con la prueba que son. Y con lo que ya partiendo de lo que realmente pasó, él dará su declaración. A las autoridades también darán su declaración. Entonces, cuando ya todo eso esté formado, entonces vamos a poder hablar. Y veremos quién real tuvo la culpa ahí.